Con esta noticia de que hace, en el fin de semana, ingresaron a FM Alas, aquí en el bolsón, esta triste noticia de dar el parte de que, bueno, se entró y se forzó allí la puerta y se han llevado varios elementos de la radio, esta radio comunitaria, que es ya de tantos años y de tanta regambre ya en nuestra comunidad, este trabajo que vienen realizando en forma ininterrumpida. Y bueno, para saber qué es lo que ha pasado y darnos más detalles, estamos en comunicación con Martín Vallejo, allí de la radio. Martín, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, compa. Muchísimas gracias ahí por la llamada para poder conocer en toda la comarca, también con las diferentes audiencias, este robo que hemos sufrido el fin de semana, el domingo que nos dejó preocupados, angustiados y tratando de resolver como podemos. Eso sucedió el domingo, el día de ayer, entre las 12 del mediodía y las 3 y media de la tarde, que fue el momento en que la radio quedó sola. Nosotros estamos ubicados acá en el barrio San Francisco, enfrente del loteo Los Álamos pasa el arroyo por la calle que sería la 25 de mayo, la continuación una vez que termina el asfalto. Y bueno, es una zona que está bastante despoblada en nuestro pueblo, pero que hace un tiempo va creciendo. Sí, sí está. Hay como 4 o 5 casas que aparecieron los últimos 3 años acá alrededor de la radio. Pero bueno, los vecinos no escucharon nada, llama mucho la atención que haya sido así a plena luz del día, entre las 12 del mediodía y las 3 y media de la tarde. Sí, ¿y cómo ingresaron allí, Martín? ¿Qué es lo que han forzado allí? ¿Han roto la puerta? ¿Entraron por alguna ventana? ¿Cómo fue? Sí, mirá, a las 3 y media de la tarde llegó una compañera a la radio y se encontró con la puerta portada. Parece que hubiera sido a patadas. En la parte de abajo tenemos una puerta de chapa. Nuestra casita es una casita de chapa sobre pilote. Sí. Tiene una pequeña escalerita para acceder a esta puerta, que es la puerta principal, la puerta de entrada, y la habían forzado de la parte de abajo. No habían llegado, por lo que nos cuenta la compañera, a terminar de abrirla, pero se ve que entraron y desde adentro la levantaron, ¿no? Entonces ahí pudieron hacer una abertura. Y se ve que actuaron bastante rápido en haber sospechado, hay disparos de alarma, pero en silencio, ¿no? Cuando hicimos la denuncia, el personal policial no habló de haber recibido el llamado por parte de la gente de la alarma y lo mismo nos pasó a nosotros, que no recibimos el llamado por parte de la gente de la alarma. Ajá, porque está colocada una alarma, entonces... Sí, normalmente hicimos disparos de alarma, marcaba el teclado como que había disparos de alarma, y normalmente nos llaman y enseguida aparece la policía, pero esta vez no sucedió. Y bueno, lo que se encontró la compañera es con un montón de faltantes, con las cosas un poco revueltas, pero parece que hubiera sido algo rápido, ¿no? Muy rápido. De hecho, había un bafle que quedó tirado en el medio de la cocina porque evidentemente no llegaron a meterlo por el hueco que habían podido hacer. En una situación, la verdad que... El otro... Ayer empezaron a surgir muchas expresiones de parte de la radioparticipación de FMEALA, y una por ahí que me quedó en la retina después de todo el día de laburo para intentar cerrar de vuelta y eso, fue la que decía, los bienes colectivos son sagrados, ¿no? FMEALA es una radio comunitaria que se construye día a día con el trabajo voluntario de un montón de personas que hacemos diversidad de tareas en la radio, desde la limpieza, pasando por la operación técnica, la puesta en el aire y llegando a tareas administrativas de lo que requiere mantener una asociación civil, ¿no? Absolutamente. Es como un terreno comunitario propio que la gente del Bolsón supo ayudar a conseguir y es algo, digamos, digo propio, y es propio de un grupo enorme de gente, de una comunidad, le pertenece a los vecinos del Bolsón, a quienes hacemos parte de esa comunidad del Bolsón y de los alrededores, ¿no? Sí. Entonces ahí hay algo muy fuerte en el hecho de que no se haya visto eso por parte de las personas que llevaron adelante este robo y duele y al mismo tiempo nos habla del tiempo que estamos pasando, ¿no? Sí, sí, eso, porque hay hecho, un hecho así perpetrado, esta violencia, esta erupción, en plena luz del día, ¿no? Y además empieza a ser, más allá claramente del arrebato de estos bienes que tanto cuesta tener y sostener, es esa sensación tan fea de violar el espacio, ¿no? De esa violencia perpetrada que debe ser muy fuerte. Martín, ¿no hay, en algún momento se pudo sospechar de algún otro móvil, de alguna especie de contenido esto más político, algo así, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, FMA siempre ha tocado intereses políticos y económicos en esta región, ¿no? Desde siempre, por el posicionamiento, desde el que se construye que es un posicionamiento popular y comunitario y cuando uno defiende desde un micrófono esos intereses genera ese tipo de amenazas y de reacciones. Recordemos que la radio se tuvo que mudar en 2017 justamente por lo amenazada que estaba allá en la sede anterior en la Casita Azul, en la Plaza Che Guevara. Ahora tenemos la Plaza Fidelia y Japán, estamos, como decíamos, en un terreno comunitario que esta comunidad supo bancar para que existiera. Es otra la situación, pero acá también hubieron algunos ataques, ¿no? En su momento quisieron quemar los palos de la construcción, han roto las ventanas en otro momento. Y sabemos que los intereses que tocamos están. Somos una de las pocas radios que ha señalado la responsabilidad de Rolando Rocco en los hechos de la Cuesta del Ternero, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo pensamos que esto es un robo, que es un robo, que sí se nos angustia y se nos estrujo un poco el corazón cuando vemos la Puerta de Alas Rojas y pensamos en toda esa historia que hay, en todos los intereses que esta radio siempre está moviendo. Y bueno, uno piensa, che, y no hay algo más, pero al mismo tiempo entendemos el momento que estamos atravesando como sociedad, sabemos del hambre que se vive en nuestro pueblo mismo y entendemos que muchas veces esto te ciega y no te deja ver lo que estás haciendo y que en este caso, ¿por qué no pensar también en que esto nos está llegando también a nosotros, ¿no? Esta situación de desesperación de la gente que no tiene otra salida, ¿no? Y quizás no se puede tener a pensar en esto, en que los bienes colectivos no se tocan, en que está haciéndose un daño a sí mismo cuando está haciéndole un daño a un bien común como es FM Alas. Y en ese sentido, bueno, no nos queda otra que ponernos a pensar en cómo recuperar las cosas, cómo abrazarnos de la comunidad que somos para tener una puerta nueva, que es la que tenemos, ya no está en condiciones, digamos, instalamos una reja ayer bastante rápido, pero necesitamos una puerta nueva, necesitamos una garrafa, necesitamos una pava eléctrica, necesitamos un teléfono celular, hoy trajimos una compu nueva para poder hacer la transmisión online y las grabaciones del servicio social, pero se llevaron dos. Dos compus, ajá. ¿Y alguna para...? ¿Pueden estar saliendo al aire en este momento? La radio está saliendo al aire, en este momento estamos de vuelta saliendo al aire también por internet, en esto, qué sé yo, y siempre desde la precariedad que habitamos los espacios populares, ¿no? En este momento no tenemos auriculares, por ejemplo. La gente que está haciendo aire tiene que traer sus propios auriculares y viste la diferencia que hay entre el auricular que uno tiene para sí y lo que uno usa en la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que necesita de retorno en la radio. Nosotros estamos en algo por el estilo, ¿eh? Nosotros estamos ahí con... Sí. En esta experiencia cooperativa también se está peleando ahí, así que entendemos a veces cuando están ahí los elementos justos, los justos, justos, ¿no? Quizás la gente no lo dimensiona porque no conoce, tal vez, hay gente que está escuchando que no conoce un estudio de radio, los requerimientos técnicos, ¿no? Pero también hemos aprendido a hacer radio en otras condiciones. Eso es. No nos queremos acostumbrar y queremos volver a tener lo más pronto posible esos elementos que hacen que la propuesta tenga más calidad. Pero bueno, hoy la 89.1 sigue ahí arriba al aire. En este momento está sonando el servicio social, los comunicados del Expresso, en fmalas.org.ar está al aire en este momento también. Estamos configurando esta compu nueva para la transmisión online porque, bueno, tiene otras características, entonces tiene que ser cómodo para la operación técnica, no tiene que ser molesto y estábamos en esta también. Pero lo que más nos preocupa quizás hoy por hoy vamos a necesitar juntar un dinero para comprar buenos auriculares y quizás si llegamos a una compu, una notebook para el estudio sería hermoso. pero nos preocupa básicamente tener una puerta, una puerta nueva, estamos queriendo conseguir una puerta de chapa con marco para poder instalar nuevamente ahí en el mismo lugar. Tener la casita en condiciones básicamente va por ahí. Si alguien tiene un teléfono que tenga en desuso que pueda usar WhatsApp, el que teníamos era del año del moco y lo único que tenía era el WhatsApp para comunicarnos con la radioparticipación, bienvenido y lo que se quiere aportar también son momentos como para abrir los ojos y decir, che, tenemos en la comarca una radio comunitaria con el mes que viene cumplimos 35 años en la radio. La hacemos entre todos, es de todos, más allá de quienes transitoriamente estemos activando en el espacio y esta radio si no la cuidamos entre todos quizás pasa esto, ¿no? Es como para estar atentes a eso, darnos cuenta de que ese espacio nosotros que estamos conformándolo lo cuidamos lo mejor que podemos pero cuanto más seamos y cuanto más estemos atentos a lo que está pasando con la radio mejor vamos a andar. Seguro. Martín, te mandamos un abrazo desde aquí y bueno, para aquellos que puedan acercar una colaboración allí, atentos a la radio, un celular o un teléfono para recordar rápidamente. Sí, el teléfono fijo en este momento se puede usar que es el 4493-150 4493-150 Sí, de siempre, sí. al teléfono celular si quieren mandar mensaje nosotros vamos a estar recuperando el chip, ¿no? Ok. Que es el 803-15 todavía no tenemos teléfono entonces recomendamos comunicarse vía correo electrónico a fmalas arrobaelbolson.com también fmalascomunicados arrobagmail.com se pueden comunicar vía correo electrónico en el Facebook de la radio nos encuentran como FM Alas y también en el Facebook la página de Facebook de la Minga de Alas es el programa informativo de la radio y arrimándose acá 25 de mayo 654 a la vuelta de la placita Seferino Namuncurá ¿viste? La que está ahí en... Perfecto Sí, 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 sí la Seferino está al cubano Ahí está Ahí a la vuelta estamos nosotros se pueden arrimar directamente y van a haber un montón de propuestas girando por las redes para juntar plata la radioparticipación está activando los programas de Alas están activando y está girando por ahí el número de CBU para poder para los aportes un aporte en dinero que no se pudo acercar Perfecto Gracias Martín un abrazo con toda la onda Un abrazo para ustedes Bueno, gracias Ahí Martín Vallejos desde FM Alas recordamos ayer por la tarde fueron allí violentados y se extrajeron varios elementos y ahí bueno una convocatoria a poder ir recuperando entre todos y después recordamos 4493 150 es el teléfono fijo de Alas y todas allí las vías que Martín brindaba